El Grupo San José, principalmente Casa Franceschi, fue fundado en 1830, basado en Venezuela, en la península de Paria. Hoy en día trabajamos en toda la cadena de lo que es el rubro cacao, cultivando, comercializando en todo el país y produciendo chocolate. Cuando empezamos a entender lo que significa el cacao, la oportunidad que nos da el cacao como tal, para ejemplificar cómo se puede desarrollar sanamente y promover el desarrollo sostenible a partir de ese rubro, es maravilloso, porque nos permite relacionarnos con miles de productores. En CAF hemos encontrado un aliado donde vemos que también conecta con el largo plazo, que también es un actor relevante no solo para el país sino para la región, con el que pretendemos vincularnos y ver a otras organizaciones del país vincularse. con mayor profundidad.